Hola a todos y aquí estoy en otro vídeo más de Call of Duty y Avan Warfare y nada voy a traer un poquito del mundo jugador y os voy a traer también un poquito del modo liga y lo único es deciros del mundo liga que os voy a traer una partida de punto caliente cosa que ya sabéis que en el modo liga aquí suele jugarse lo que más se suele jugar es buscar y destruir y punto caliente se suele jugar un poquito más pero no sale o sea porque ya sabéis que es que las votaciones las hacen los jugadores y claro la gente pues llega a Bogotá siempre os va a destruir y no sale punto caliente os traigo una partida pero os traigo solo la parte más interesante o sea no voy a traer cada bajo sobre todo porque aquí son más aburridos a lo mejor es matar a uno tomar el punto caliente luego tú sabes si te toca un equipo como los que me pueden tocar a mí estás defendiendo tú solo el punto caliente es mejor es de pillar que te disparan con un lanzagranada vamos con un lanzagranada me refiero con el puño este que te lanza una granada te dejan super tocado te tienes que recuperar a lo mejor te tienes que salir del punto caliente y tal pero al final ya veis que le gano la partida porque prácticamente aguanté yo no sé cuántos puntos calientes y ellos también ayudaron pero vamos la verdad es que me tocan equipo la verdad bastante malo y nada que ya veis lo de la movida está de lo de que íbamos a pasar a la otra división ya os digo yo que no pasamos a la otra división porque me tocó jugar esta partida de buscar y destruir que vamos ya veis que la única ronda que ganamos la ganamos gracias a mí porque me hice aquí tres bajas porque íbamos no gané la partida yo solito no sé por qué porque me hice una baja en cada ronda me hice una baja y esta era el típico equipo este que vamos a destruir van a lo loco y la palma ni en dos segundos sabes y llegas y nada más a empezar la ronda siempre está el último en pie no sé qué o sea que era un equipo que es que lo perdí y nada y nada que pierdes un partido en eso que es que ganar tres partidos seguidos así que en la que pierdes un partido pues ya tenemos un partido en la que pierdes una partida ya llegas y pierdes o sea ya no hay más ocio no es que digas que tienes que ganar dos de los tres no o sea tienes que ganar tres partidos entonces pasar de división no sé si habrá también una regresión o ya te quedas en esa división pero vamos que no lo puede ya os pondré la captura de miniatura de este vídeo y nada solo deciros que se perdió por ese partido y la única ronda que he metido es la única ronda que ganamos en ese partido es la que metí yo o sea que no sé con qué jugadores me pusieron pero te lo digo de verdad que eran malísimos que es increíble a ver que fueran tan malos en busca de destruir y mira que a mí buscar y destruir es uno de los modos que no me gusta se me da peor pero o sea yo no sé o sea le sacaron de quiso a los jugadores a los de mi equipo no vas a empezar y pillaron y aquí nada ya veis que me saco un sanguinario al principio del vídeo y luego me lo saco también al final y solo para traeros un poquito del ganando entre un modo liga y el modo multijugador un poquito para que la gente no se aburra y nada ya saben que es favorito nos vemos en el siguiente vídeo adiós